Hola chavos, bienvenidos otra vez a... Ah, 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 ya me trabe Hola chavos, bienvenidos aquí al programa El Semáforo Donde recuerda que tú vas a encontrar todo, todo lo que a ti, a ti te interesa Pero ahora estoy solo, ya el pinche güero no me sirvió para nada, ya lo corrí, ya, adiós, bye Ah, no es cierto Ahora tenemos a una nueva conductora, una nueva conductora, una chava talentosa Ella es... Caro ¿Qué onda chavos? Yo voy a estar con ustedes aquí en El Semáforo y acompañando a mi amigo Quique Recuerden visitarnos en las redes sociales como son Facebook, Youtube y Twitter en Escena TV Así es que dale like, suscríbete, esto abre mi inglés o algo así, más o menos, poca man A ver, pero, ahora Caro, a ver, cuéntanos Ahorita estás en semana de exámenes, todos hacían exámenes apurados, todo lo que no hicimos en el semestre lo queremos hacer en un pinche día Cuéntanos, ¿Has hecho algún acordeón? Por supuesto que todos, yo creo que no haya nadie que no haya hecho un acordeón, ¿verdad? Por favor chavos, hasta en la goma te pasas la respuesta, muchos de aquí lo sabemos, ¿verdad? ¿Y tú qué me dices, Quique? Yo sí, yo sí he hecho acordeones, una vez hice que estaba como enfermo, como de gripa Y anoté todas las respuestas en una servilleta, sacaba la servilleta así y como que me veía los mocos, ¿no? Entonces hacía así y no sacaba nada, obvio Ya con las respuestas, metía la servilleta, infalible, ¿eh? Y no te cachan ¿Pero qué tal cuando traíamos las faldas de la escuela? Escribírtelo en la pierna Niñas con la falda, como coqueteándole al maestro, ¿no? Y acá las respuestas Respuesta un poco arriba de la piernita, te levantabas la falda Por algo Me contaron, me contaron El primo de un amigo Pero también ahorita estás viendo esta imagen donde está en una uña un acordeón con una mini letra Entonces imagínate que tú tengas el acordeón o un texto escrito en tu uña Bueno, yo no tengo uñas Entonces no aplica, no Por eso aplico Pues dos semanas antes te dejas crecer las uñas Las uñas, a ver Tip, tip, tip Si quieres hacer un acordeón, déjate crecer la nariz Para que te anotes las cosas en la uña, ¿ok? Te doy vueltas para abajo Y a ver, ¿cuál ha sido como tu acordeón favorito? Bueno, yo me imagino que tienes como un extenso repertorio de acordeones ¿De cómo los haces? Sí, tal vez un poco Acabo de hacer una, no hace mucho ¿Hace una hora? De hecho hay presentes por aquí que me ayudaron Una goma Preséntale al amigo Preséntale al amigo Y este falso me ayudó a hacer un acordeón en una goma No puede ser Nos pasamos la goma, necesito borrar, necesito borrar Y toda la goma estaba llena de las respuestas Y el pinche examen era con pluma, ¿no? O sea No, no, no había forma de borrar, no había nada que borrar A ver, así es que mándanos en Escena TV Escríbenos cuáles son tus acordeones favoritos Mándanos imágenes Nosotros encontramos memes Muchísimas cosas, así es que anótalo aquí en Escena TV Y... Y ya me trabé Y ya me quedé Y ya nos vamos Ya me voy Ya ¿Qué tal chicos? Esta ocasión les traemos tres propuestas de cine Que realmente van a causar tendencia La primera Los va a entretener demasiado Es la India María El filme titulado La hija de Moctezuma Los va a entretener demasiado Porque es una trama En donde ella básicamente tiene que ir Y buscar un espejo mágico Que se supone va a evitar la destrucción de México Pero en la trama se va a notar que hay un arqueólogo Y una gobernadora bastante astuta Que van a tratar de que esta no lo consiga Vayan a verla Realmente ya está en las taquillas Realmente se van a entretener A esa mujer hasta el mismo infierno Si es necesario Es usted un peligro para México ¿Por qué no te callas? Es lo que digo yo La segunda recomendación de la semana Corre a cargo de los niños del cura Es una historia que los va a entretener demasiado Porque van a ver a un cura con los condones Rompiéndolos así con una máquina de pedal Literal así condón por condón Haciéndole un orificio Esto con el fin de hacer crecer Crecer la población en la isla de Dalmacia Creo que es una película que Nos va a entretener demasiado Las dos recomendaciones de teatro que tenemos para esta semana Se están llevando a cabo en el foro Shakespeare En la colonia Condesa La primera se titula Tanda de Pecadores Son siete personas que buscan un lugar en donde puedan ir y confesarse con el padre Todo lo hacen a través de un intenso estatuto de comedia La siguiente se llama Cama de Piedra Esta es adentrada en demasiado drama Porque es llevado a cabo bajo artistas que vienen de penitenciarias de aquí del Distrito Federal Y la historia es sobre el vínculo que tienen entre pareja en la casa Ascón, señor! La siguiente se llama Cama de Piedra ¿Puedo estar�� squashas? Yo creo que es muy buena ¡Gracias!